Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Shelby GT500 CR Carbon Edition que ha sido creación de Classic Recreation y bueno, como sabemos este preparador de modelos Mustang clásicos prometió crear una versión especial que solamente es de 25 ejemplares que posee una carrocería hecha con fibra de carbono para uno de sus vehículos más emblemáticos y por fin se puede ver el resultado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el Shelby GT500 de los años 1967 y 68 es una de las máquinas más icónicas de la famosa saga, o sea saga quiero decir, con el emblema de la cobra y bueno, por eso cuando Classic Recreation lanzó una réplica de este automóvil llamada GT500 CR rápidamente llamó la atención de todo el mundo bueno, ahora esta empresa especializada en restomods de vehículos del modelo Mustang lleva mucho tiempo trabajando en este y otras unidades de este famoso Pony Car y ahora con el respaldo de la misma Shelby American llega con una importante actualización que ya se adelantó hace unos meses para los compradores más exigentes que va a llegar en forma de una versión especial que va a ser de solamente 25 ejemplares una carrocería hecha enteramente con fibra de carbono con tecnología aeroespacial para hacer que este vehículo sea mucho más ligero y bueno, sin duda era una prometedora versión especial con la que esta empresa ponía los dientes largos avisando de que ya estaban trabajando en aquello y bueno, porque ahora, hoy por fin se pudo ver el resultado con este espectacular primera unidad de esta versión bueno, tal y como ya se prometió la fibra de carbono que forma completamente lo que es la carrocería del vehículo al menos en esta unidad totalmente a la vista posee un acabado transparente que se acompaña con unas franjas color granate bueno, esta exclusiva decoración opcional para las diversas versiones de este modelo que replica con maestría las formas de la carrocería tradicionales de este vehículo se traduce un ahorro de peso de 272 kilos respecto al modelo normal sin embargo, las novedades no se quedan ahí sino que también recibe un profulsor coyote tipo V8 de 5 litros actualmente que levanta su potencia hasta tener 821 CD gracias a una serie de retoques en el bloque además incluyendo también un sobrealimentador Whipple Stage 2 mientras que para gestionar toda esa potencia posee una transmisión manual de 6 marchas suministrada por la marca Tremec bueno no falta tampoco en el menú un diferencial de deslizamiento limitado de nuevos coilovers para mejorar el comportamiento dinámico de este automóvil así como un sistema de frenos Whirlwood mientras que las las ruedas también se actualizan con unas llantas de aluminio que tienen 18 pulgadas de American Racing y además poseen neumático Michelin con medidas en la parte de adelante 225 48 y por la parte posterior 315 38 por su parte en el interior también se se muestra más exclusivo que nunca gracias a un nuevo volante con aluminio forrado en cuero lecarra el alcántara también está presente para el recubrimiento de lo que es el techo y bueno esta edición especial es mucho más especial si cabe si cabe gracias a que es el resultado de una de la unión de tres grandes marcas automotrices porque por ejemplo la dicha carrocería con fibra carbono corre a cargo de Speedcore mientras que Classic Recreation es el encargado de construir las máquinas para Shelby American y bueno una colaboración con tres bandas de lo más exclusiva como ya se puede imaginar van a tener un valor a la altura exactamente tendrá como cifra de partida 298 mil dólares algo así como 275 millones de pesos chilenos y bueno eso para recibir para recibir uno habrá que esperar entre 12 y 18 meses que es lo que se demora en construir una o de estos ejemplares con cada venta Classic Recreation va a ser una donación a la Carol Shelby Foundation y bueno con esto me despido adiós comifra chao